Muy buenas a todos, seguimos en Portia, me acabo de levantar y Sonia parece que tiene una misión, vale, me ha dado un zumito, primero vamos a coger al, al, dar, what, eso no lo teníamos antes, no, bueno, primero lo alimentamos, le, le, ahora, ahora le damos, ahora le damos, pero, pero primero, yo que sé, hay que, esa, esa calvita, esa calvita hay que darle ahí un, un cariciete, hay que darle un algo a esa calvita, y un besito, o sea, primero se la limpiamos en plan, así, le damos un besico, y, dale otro, que me ha emocionado, he caído, vale, ya le, nos dice darle algo, le podemos dar en plan, yo que sé, un juguete, no sé, un pato, quiere un pato, dar, quiere un pato, no tengo patos, se me han acabado los patos, vale, o sea, quiere un pato, vale, yo te consigo un pato, peque, y tú Sonia, ¿qué te pasa con la vida? ¡Woo! ¡Madre mía! ¿Qué cosas tenemos aquí? Piena papel o tijeras, se me duerme, la pobre con los ojos abiertos, increíble, picnic familiar, cariño, qué buen día hace, ¿qué tal si hacemos un picnic familiar en Isla Ambar? Bien, mira, el peque se ríe, sí, no hay problema, ¿cuándo quieres que lo hagamos? Iría a buscar el mejor sitio, trae a nuestro bebé, bueno, pues nos vamos de picnic, vámonos, un picnic familiar, y, Scrap, ¿te vienes o qué haces con la vida? Eh, toma, eh, esto para ti, tengo que conseguir un pato, a ver, toma, 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 interactuar, venga, a ver, hoy, hoy va a ser un día familiar, hoy va a ser un día en familia, con picnic, con Scrapy, con el niño, no, la meto en el medas, venga, vale, lo tenemos, lo tenemos, vale, ven aquí, eh, no, cógele, ay, lo tengo, Sonia, Sonia se ha pirado ya, vámonos, que me puedo ir con el niño a todos los lados, ¿Puedo montar mi jamelgo con el niño en brazos? Eso sería un puntazo, porque me voy corriendo a cogerle... Sonia, voy a conseguirle un pato al niño, lleva tu retoño a Isla Ambar, no puedo montar con el niño en brazos, no pasa nada, no pasa nada, Peque, te voy a enseñar la ciudad, y vas a ver cómo consigo las cosas, increíble, no hay problema, vamos a hacer un picnic, no tengáis duda, pero antes, si mi Peque quiere un pato, le damos un pato, Kings, tú ya has cogido lo de hoy, ¿no? El encargo de hoy, ¿verdad? Vamos a coger un encargo, Peque, ya, hoy va a ser un día con nuestro pequeño aquí, madre mía, un día en familia, el título va a ser un día en familia, vale, es verdad que teníamos ya para fabricar el nuevo dojo, vale, el templo, necesitamos una cesta de mimbre, no me interesa ahora la cesta de mimbre, aquí, 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 a ver, Eh, vale, construí el dojo, tal, eh, no sé, tal, eh, cuatro espadas de práctica, esto da quinientos, quieto, quieto ahí, esto da siete cincuenta, dos de, de Storm Metal, y queda esto, va a dar novecientos tres, el stretcher, el junior right now, y please, thanks. Eh, no sé qué son las stretchers, pero es lo que más costa dar, ¿puedo pillar todas? Ah, no me deja pillar más, hasta que no completemos estas, y podría coger una de esta, ¿no? Un pulverizador, da quinientos noventa y ocho, dos cinturones de cuero, y el dojo, uh, este da mil, no lo he visto, bueno, da igual, vamos haciendo cosas. A ver, Peque, hoy es el día en familia, me despreocupo un poco de el dojo, no tenemos prisa, es dinero que podríamos ganar fácilmente, pero bueno, no, no hay problema, no hay problema. Ya, Peque, esta es tu ciudad, aquí es donde vas a vivir, o no, ya lo veremos. Pero, espera, 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 que me paso, me paso, que estoy hablando contigo, macho, y se me va la olla. Ven, voy a conseguirte un pato, si no recuerdo mal, los patos se conseguían aquí jugando a los dardos con puntuaz, bueno, a los dardos o lo que quisiese, pero yo creo que con los dardos éramos unos cracks, vale, vamos a ver, necesitamos fichitas de estas, ¿no? El oso, ajá, patos, vale, por quinientos ochenta y nueve me dan uno y por doscientos cuarenta me dan otro, vale, pues tengo que ir a por, no tengo de esas fichas encima, ¿no? No, no tengo esa suerte, no se me ha ocurrido de coger la fichita, no, no pasa nada, volvemos rápidamente, vamos a coger la ficha, no sé cuántas tenemos, pero vamos a conseguirle el pato y nos vamos a ir corriendo donde esté nuestra querida esposa esperándonos, porque es que, a ver, a ver, no le puedo dejar al peque sin un pato, ¿quiere un pato? Yo le doy un pato, a ver, no me ha pedido nada el peque nada más que de comer, con lo cual, a ver, busquemos todos juntos, a ver, están, 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 no están, están, no están, están, no están, sí, no, quiero recordar que en una caja estaban todas las estas, salvo que el novecientas, perfecto, ¿quieres un pato? Venga, corre, corre Esto de no poder utilizar a Jamego Es un poco mey, pero bueno Porque ahorraríamos muchísimo tiempo Pero bueno, no pasa nada, de hecho si vas por el camino rápido Mejor, venga, ya me voy para abajo otra vez ¿Sabéis? Bueno, el caso Te voy a comprar un patete, de momento voy a comprar Solo uno, ya veré Si en un futuro me va pidiendo más, pues le vamos Comprando más Vale, quiero un patete Dame uno, bueno, sí, dame uno Solo de momento, a ver Crack, al suelo ¿Hola? ¿Acaba de desaparecer el niño o es cosa mía? Vale Tesores de musculación me piden para la Esta, ¿acaba de desaparecer el niño O es cosa mía? ¿What? Pero si le soltan el suelo para darle eso, si le tenía Vigilado y controlado ¿Se ha teletransportado a casa? No me lo puedo creer Tengo un mensaje Y tengo la caja llena Un mensaje, la caja llena Emily pasa por ahí Bueno, 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 bueno Mirale, mirale Aquí está, aquí está Crack, ahí está, practicando sus pasitos Toma Un pato Bastante relación Vámonos Vale, eh... Vente conmigo Vente conmigo Que no te vuelva a soltar en el suelo Que te vienes para casa echando teletransportaciones Bueno, el caso es ¿Qué vamos a hacer los extensores? Crack, síguenos Cuídame del bebé, eh Por si se me vuelve a caer O soltarlo O lo que sea A ver Necesito hacer tres extensores Añadimos a la lista Le ponemos tres Tengo materiales de sobra Sí Vale, hacemos... Vale, terminados Esto lo recogemos Esto también Y esto por el que dirán Vale, esto estará sin fertilizante, ¿no? Comprobar estado No me deja conmigo No puedo poner el bebé encima Bueno, luego le llenamos de fertilizante Para que no tenga problemas aquí el colega Bueno, bien La cosa es ¿Dónde está Sonia? Saca el mapa No puedo... Ah, sí Digo, no puedo sacar el mapa Pero sí Vale, que tengo aquí El gran dojo No Esto es aquí Grave Oddity Eso será otra cosa nueva Pero... ¡Hola! Sonia, ¿dónde está? En Isla Ambar Vale, 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 vale Es verdad Que era en Isla Ambar Bien, bien, bien De acuerdo No puedo ir con Jamel Me imagino que tampoco podemos volar en la nave No Tengo que ir con el bebé a cuestas en brazos ¡Hijo! ¡Qué ganas tengo de que crezcas y puedas montar a caballo conmigo! Todo será mucho más rápido Pero de momento disfrutemos de esta época Y llevemos a nuestro peloncín A dar un paseo Es verdad Es que a él realmente nunca ha salido de casa Es su primer viaje fuera de casa Pero peloncín Madre mía Le puedo llamar peloncín Y cambiarle el nombre Bueno, en Isla Ambar Cuidado porque los cangrejos Pueden ser un poquito agresivos Pero bueno Vale, ahí veo ya todo preparado Vale, no me atacan Respetan al bebé Me parece bien Porque si no les extermino a todos No hay ningún problema Y aquí estamos con Sonia Y nuestro picnic de hoy ¡Ay, qué bonito! Estoy por quitarme la cámara Un día en familia, muchachos Un picnic, tres globitos Le hemos traído hasta la cuna Un juguetito, comida Joder, Sonia Que cara que eres Como ha hecho todo esto Ahí, relájate Que te lo mereces ¡Ahí estamos! ¡Mírale al aire libre! ¡Es su primer día fuera de casa! Es que, claro Para él en muchas cosas Es su primer día Es su primer día de compras Su primer día en el picnic Su primer día fuera de casa Su primer día viendo animales O sea Es una cosa increíble Y a mí también, Sonia Toma, un besito Y a ti voy a decir ¿Qué hace aquí? Pero es que ya estamos en casa Venga, toma Te lo mereces Para ti, para siempre Con cariño, amor y ternura Hasta la sepultura ¡Vámonos! Venga Ahí Ya tenemos el romantic El lado romántico de ahí Toma, un abaracito Venga, que tengo que ir a hacer muchas cosas Me tengo que poner a trabajar Como si lo hubiese un mañana Ahí lo tenemos Perfecto Vale, ahora sí Vamos a ver qué mensaje ¡Uh! ¿Tengo esto lleno de mensajes o qué? A ver, a ver Por partes The Gate The Gate Vale, bueno Esto básicamente es lo que dijo en la reunión ¿Vale? Por lo que leo así A priori y tal Lo que dijo en la reunión No hay mucha más historia The Merlin Vale, The Merlin sí que vamos a traducirlo Porque esto sí que me interesa Darme un segundo Que es algo aquí Mi traductor móvil Momentáneo Que nos hace el apaño A mí me parece nice Porque me hace todo el apaño ¿Sabéis? Bien Empecemos Vale El elevador Ayer encontramos Vale, ok Bueno Lo que encontramos ayer Está a perfecto estado Y puede ser operado Y puede ser operado Y puede servir para operar Algo así El Doctor Sue nunca había visto Bueno, puede ser operativo ¿No? Que está operativo ¿Vale? Es decir Que la máquina que encontramos ayer Está operativa El Doctor Sue Dijo que nunca había visto Una máquina cosmética Tan poderosa Antes de que todos Necesitaban hacer Ahora es instalarlo Vale, o sea Que nunca había visto Una máquina tan poderosa Y lo que necesitan hacer ahora Es instalarlo en la clínica El Doctor Sue Espero que todavía Estés dispuesto A ayudar con la máquina El Doctor Ayudar a la máquina En la clínica Porque tiene problemas Para instalarlo Debería tener Algunos alambres de cobre Y barras de acero Vale, carbono Tal Vale, que necesitan Vamos Es decir Resumidas cuentas Que esta operativa La máquina No sirve muy bien Para que sirve Pero saben Que es guay Para el Doctor Sue Y tenemos que ir A ayudarle a instalarlo Bien, ya está Es una traducción Un poco me Pero bueno La carrera terrestre Está en portia de nuevo Me parece estupendo No creo que le haga mucho caso Y me dan una luz De muro Perfectísimo Lee Que grande eres Bien Más mensajes Tengo más mensajes De cónyuge O sea, de mi pareja Cariño No pongas demasiadas cosas Delante de la casa Solemos entrar y salir Y juegas con los niños He ampliado Un poco Aquí está todo Cubo de basura pequeño ¡Ojo! Pero estas chicas Que están todo Me dijiste que me Que me fuera con Emily ¡Ja! A ver, a ver, a ver A ver, porque esto 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 A ver El cubo No sé cómo funcionará El cubo de basura Lo voy a poner al lado de casa Hombre, a ver Es verdad que el patio Está un poco No, pero está más o menos Bien colocado Y tienes esto Pero mira que espacio Tienes para jugar Y con la mesa Y todo Para sentarse Bueno, hemos colocado esto Aquí Tomar ¿Y si yo hago esto? No, yo creo que es un cubo de basura En plan Adorno y sin más Ya lo colocaremos bien ¡Jamelgo! ¡Vámonos! Que tenemos muchas cosas que hacer Tenemos un dojo que preparar Así que venga Al lío con ello ¡Va! ¡Venga! ¡Hija! ¡Vámonos! Venga, ahí estamos Primero Lo primero de todo Es entregar esto ¡Jamelgo! Espera la puerta Aguña te dejaré pasar dentro Cuando me den permiso Vale, toma Excelente trabajo Excelente trabajo Venga, perfecto Nos dan el pago Y la pregunta es ¿Puedo coger otro? Podríamos coger otro, ¿no? Eh... Cuatro espadas de bronce Vale ¿Puedo coger más? Dejame más Toma Y no sé qué era eso Pero también lo he cogido Lo hemos mirado antes Pero no me acuerdo Así soy yo Vale, bien Aquí a la derecha Lo tendremos traducido Me imagino ¿O no? No me ha dado tiempo a verlo Lo he visto justo Cuando estaba cambiando Eh... Cuatro espadas de bronce Vale Barra de acero dulce Y... Cable de cobre Seis Bueno, bueno Muchas cosas Muchas cosas A ver Bien Necesitamos Eh... Tengo 311 Barras De acero dulce Y necesito tres De cobre también tengo Espadas no tengo ninguna Necesito cuatro Lo que no tengo es madera Vale Eh... Múltiple No Ver fabricación Lo que no tengo es madera Vale Y para hacer la madera Piensa luego existo Para hacer la madera Era por aquí tal vez No era aquí La madera se coge de los árboles Sin más ¿Vale? Pero... No, pero era madera refinada Lo que podríamos hacer Tabla de madera dura Esta era Y tablones de madera Pero no madera tal cual Vale, o sea que... Pero lo de la madera Lo podemos solventar ahora mismo ¿No? Vamos a ver Vale, pilla ahí madera Vamos a ver su mañana Madera Ciento... Doscientos treinta y ocho de madera Bueno, pues ni tan mal ¿Ves? Ahora venimos aquí Dejamos la maderita Y todo solucionado ¿Listo? ¿Ya está? No ¿Qué? A ver Ordenar Ordenar O sea Ya está Vale Ahora sí Antes no Toma Y esto y esto También déjalo por ahí ¿Estás seguro? No Pero déjalo por ahí Vale Y los huevos Sí También Déjalos Las cajas me las quedo Que las voy a vender Vale Ok Dicho esto Entonces tengo que coger A ver Tres barras de acero dulce Y tres cable de cobre A ver Tres y tres A ver si lo veo Y no me pierdo con la vida Que a lo mejor Que a lo mejor Sí Porque me ponía Tres de estos Y cable 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 de cobre Cable de acero ¿Era de De cobre? De cobre Vale Perfecto Bueno Pues vamos a separarlo Tres aquí Tres aquí Eso es Vale Eso por un lado Eh Tres Bueno eran tres y seis Vale me lo llevo todo Ya está Así no hay problema Luego espadas de bronce Tengo que hacer cuatro Que yo me imagino Que ya estarán hechas No Todavía No Eh ¿Cuánto tarda esto en hacerse? Suficientes materiales Ah Kit de mejora Necesito kit de mejora Vale 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 A los kit de mejora A esos tengo que comprarlos Porque puedo fabricarlos Que yo creo que no Creo que el kit de mejora No se podía fabricar ¿No? No Los kit de mejora Hay que comprarlos Y necesitaré como Tres o cuatro Con lo cual deberé de poner No No hace falta que ponga Comprarlos me vale Perfecto Vale pues el kit de mejora Los vendía aquí El colega Ahí estamos Vale Son estos Kit de mejora Necesito Dame cinco Aunque me gaste ahí la pasta Da igual Me lo van a Me van a dar Aunque claro Me he gastado mil y pico En esto Y me van a dar mil de recompensa Esta fabricación No nos ha servido de De muy rentable Que se diga Pero bueno El caso es que Nos sirve para hacer el dojo Que es a ver Dentro que cabe es una misión Eh no Hacemos así Entre A ver Hacemos así Entregamos los kits De mejora A lo cual Madera Pero si madera Te acabo de entregar A ver Fabricación de la madera Si le acabamos de entregar Toda la madera ¿O no? ¿No le hemos entregado Toda la madera? Si Tienes que tener madera Hombre Un buscador aquí Para poner lo que buscas Sigo diciendo Que falta eh Dos de madera Necesitamos más madera Necesitamos más madera Pero si le acabo de entregar Ciento treinta y tantos Voy a ver si tengo aquí madera Caja No No quiero nombrar Quiero abrirlo Vale Vamos a ver Porque por aquí posiblemente También tenga algo de madera Yep Si no me voy a talar árboles Como si no hubiese un mañana Eh No Claro Es que he gastado toda la madera En hacer las cajas Que claro Evidentemente Bueno pues jamego Toca irse a talar troncos ¿Dónde estás jamego? Jamego aquí No me enredes jamego No me enredes Vale no pasa nada Pues vamos a talar unos cuantos árboles Y ya está No hay mucha más historia Cogemos el hacha Lo cambiamos por La caña de pescar Cuatro Claro Y ya está O sea ¿Quién dijo miedo? Ala Maderita, maderita Venga y en un momento Teníamos también la La sierra Si no me equivoco ¿No? Este árbol va a caer Como si hubiese un mañana ¡Pam! Vale ¿Tengo la sierra en el inventario? Sí ¿Qué hacemos con un hacha tío? ¿Qué hacemos con un hacha? Ya ves Ya ves Ya ves Venga Y la última Ahí estamos Venga Ya tengo muchísima madera ¿No? Venga un poquito más Va, 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 va Que se nos está acabando el capítulo de hoy Venga, 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 venga Más madera Más madera ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A tope de madera con todo! Bueno, hoy hemos hecho un montón de cosas Tenemos el día en familia Tenemos el primer encargo hecho Estamos a punto de terminar el segundo Tenemos otro más para entregar O sea, bueno, 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 bueno Y se nos hace ya de noche Claro, que son así de la tarde O sea, es que, a ver Venga Vamos, Jamelgo Vamos a entregarle más madera Necesita más madera Le daremos más madera ¡Vamos, Jamelgo! ¡Arre, arre! ¡Vamos ahí! ¡Esa es! ¡Esa es, Jamelgo! Por los cultivos Que no pasa nada Por cierto, los cultivos Teníamos que ¿Eh? Aplicar fertilizante No, hombre Pero, a ver Aplicar fertilizante De esta manera ¿Dónde está el fertilizante? Fertilizante, fertilizante Aquí Cámbialo por las cajas Que ya las venderemos otro día Y ponte el fertilizante Seis Seis caben Seis te doy Yo creo que aquí también pone Ag fertilizante, ¿eh? Antiguamente no Pero yo creo que ya sí Vale, a ver Eh... Ordenar todo Sí, todo para adentro Vale, madera todo incluido Perfecto Pues esto lo juntamos aquí Y esto aquí Y así ocupa menos hueco Vale Con lo cual ahora Ya tienes madera Insuficiente Madera Pero si te acabo de meter Madera, por Dios santo Ah, porque esto también Me está consumiendo la madera ¿Puedo cancelar esto? Sí Claro Es que me estaba chupando Toda la madera Las cajas ¡Amigo! Espérate que al final No nos da tiempo Acabar La entrega de hoy Bueno, a ver Aunque le acabe No me va a dar tiempo Entregarlo Porque ya ha cerrado Lo que viene a ser el ayuntamiento Entonces Podemos entre... A ver Podemos, podemos, podemos Podemos hacer un montón de cosas Bien Tenemos aquí la clínica Del Doctor Su Tenemos por aquí A Sam Vale, vamos a hablar con Sam Que tiene que estar aquí dentro A ver, Sam Tengo lo tuyo A ver, a ver, a ver Si lo podamos entregar ¿Cómo estás? Perfecto No es lo tuyo Lo que tú quieres No, es de Remington Vale, vale, vale Ya Sí, sí Sí Estoy bien En realidad Es solo algo En mi monta Traductor, por favor Ya tengo barba Sobre mi rodilla ¿Verdad? Es difícil para la patrulla Que por los largos periodos de tiempo En mi montura Es decir Como que da a entender Que pasa mucho tiempo O sea, que tiene mucha barba Tal, pasa mucho tiempo Encima de la montura ¿Qué problema tienes con la montura? A ver Recientemente mi caballo Ha estado enfermo Así que no he estado Patrullando muy bien Ok Y aquí la cuestión es Dos cosas Puedes decirle a McDonald Una solución Aguanta, amigo Que Arrow se recupere Vale Es creador de caballos ¿No? De ganado y demás Tienes razón McDonald, un experto en animales De granja Lo hará definitivamente Encuentra una manera De curar a Arrow Gracias por ayudarme Vale Ya sabéis que las traducciones Que yo hago Son un poco meh Pero bueno Más o menos lo habéis entendido Arlo ¿Qué te ocurre a ti? A ver Todas las misiones Están en inglés O casi todas Es una lastimilla Pero bueno Hay que andar así ¿Vale? Oye tenemos una comisión Una misión para ti Es fácil Pero hay que hacerlo rápido ¿Estás preparado? Bueno El capítulo se está acabando hoy Pero Pero podemos intentarlo A ver ¿Qué es exactamente? Bueno Dice así Recientemente La gente nos ha venido diciendo Que suenan Bueno Que hay sonidos raros Provinientes Del cementerio Todas las noches Alrededor de medianoche ¿Vale? Probablemente Solo sean Algunos bichos raros Que intentan asustar A las personas Por alguna razón ¿Hay alguna leyenda Que sea cierta? ¿Qué? ¿Leyenda? Espera que te deduzco el resto A ver Quieto ahí Necesito que acabe el texto De ninguna manera Probablemente solo sean Unos niños Punk ¿En serio? Pero sea lo que sea Que lo piensen Que estén haciendo Bueno Que hay que echarle Vale Dicen que están perturbando La paz Y hay que actuar Sobre ello Bien Lo siguiente es Dice ¿Puedes recoger alguna planta Fibras, capullos silvestres Y talones de madera Para nosotros? Quiero poner una trampa Cerca de la tumba Y atrapar a esos Banks A esos Pungis Ok Lo hacemos Vale Pues ya está Hasta pronto Vale Tenemos otra misión Pero que no Creo que haga falta Hacerla ya mismo ¿Verdad? Bien Visto lo visto Yo creo que lo voy a dejar Por aquí A ver Yo por tiempo de capitulillo Ya sabéis que los deportes Hacemos 20 minutos Lo que salga rápido sale Y lo que no Para el día siguiente Tenemos algo que entregar Así en plan Algo para ti Para mí Bueno Tenemos que ir a hablar Con él Sobre el caballo enfermo Tenemos la clínica Del Dr. Su Para el tema De instalar el robot Y tenemos Que entregar Las misiones Que tenemos Para construir el dojo Vale Pues lo vamos a dejar Por aquí Me voy a ir a casa Para que se grave Y no haya ningún problemilla Aunque puede que me quede Cogiendo algo de madera Sí Vale Me voy a quedar Cogiendo algo de madera Para que me termine todo Y no haya ningún problemilla Así que voy a farmear Maderita Maderita Espero que os haya gustado Y en el próximo Seguimos avanzando Seguimos con las historias Y con las múltiples misiones Espero que os haya gustado Y en el próximo mes Adiós Chao